América Los Andes La cadena montañosa fuera del agua más larga del mundo Especies de mamíferos 600, especies de aves 1700 Pico más alto a Concagua, 6962 metros, longitud 7000 kilómetros Hace unos 80 millones de años, dos placas tectónicas chocaron y así nacieron los gloriosos Andes Una variedad fascinante de flora y fauna se pueden encontrar hasta en las áreas más remotas Dos millones y medio de kilómetros cuadrados de rocas irregulares se extienden por casi toda la longitud de Sudamérica Desde Venezuela en el norte hasta Argentina en el sur, es la cordillera más larga del mundo Los Andes presentan un panorama increíble Las corrientes de agua fueron forzadas a acomodarse en el más impresionante arreglo en la Tierra Es el lugar más seco de la Tierra Porque los altos altiplanos tienen las abrasivas salinas y las montañas restringen el paso de las nubes de lluvia al este Esta extraña combinación de extremos puede confundir a cualquiera El gran cóndor sin embargo domina estas montañas Es la más impresionante ave voladora en la Tierra Sus plumas son tan largas como un brazo humano Y tienen una envergadura de ala que lo transporta a lo largo de su territorio Observando todo lo que aquí vive Los cautivadores arquitectos inca de Machu Picchu están extintos Pero su cultura continúa No se sabe cómo los humanos llegaron por primera vez a los Andes Pero las culturas andinas de hoy les deben su espíritu de constancia Aislamiento del mundo exterior y lo más importante Llamas y alpacas No hay mucho lugar en los Andes para una vida cómoda El cóndor se debe valer por sí mismo En algunos lenguajes suramericanos cóndor significa moneda de oro Pero la divisa que se usa aquí es la carroña La Navidad parece haberse adelantado para estos animales Un cadáver en descomposición es bastante carne Pero hay un sistema jerárquico y el zorro no está ni cerca del tope El cóndor impone el decoro y todos deben esperar su turno Y con una envergadura de ala de casi dos veces la estatura de un humano Nadie se queja El cóndor de los Andes se siente en casa surcando los aires Y con una vista como esta Nadie lo puede culpar Islas Malvinas Dos islas principales y unas 776 isletas Temperatura 2 grados centígrados a 9 grados centígrados Hogar del Pingüino de Magallanes Lugar Atlántico Sur Superficie 12.200 kilómetros cuadrados Rodeadas de uno de los mares más peligrosos del planeta Se encontrará con una de las más pequeñas joyas de Sudamérica Aquí se pueden ver albatros surfeando las corrientes de aire Y pingüinos cabalgando las olas A 480 kilómetros de la costa de Argentina Se encuentran las Malvinas Una serie de más de 200 islas creadas de roca Que forman parte continua de la cadena montañosa andina El brutal oleaje golpea la costa insular Con fuerza tremenda Pero también acarrea grandes cantidades de peces Una despensa bien abastecida Para los mamíferos y aves del área Pero ¿Cómo soportan este embate? Las Malvinas son un puerto ideal durante una tormenta El agua rompe desde el Antártico A la helada temperatura de 3 grados Sobre el punto de congelación Las feroces Malvinas Contienen algunos de los animales acuáticos más rudos Las olas más grandes del mundo Dan origen al más pequeño pingüino Saltarrocas de penacho amarillo Después de 7 meses de viaje en el mar Deben volver a superficie seca para aparearse Esto requiere algunos trucos que desafían a la muerte Hasta Jackie Chan podría observar y aprender de ellos Con sus patas fuertes, buena estabilidad y garras con ganchos Pueden aferrarse a la superficie Pero es su denso y acolchado recubrimiento Lo que amortigua los impactos del mar Cuando logran sobrevivir a las olas Los saltarrocas nos enseñan de dónde les viene el nombre Escalan riscos de 30 metros hasta los nidos Un logro nada despreciable Pueden saltar distancias de tres veces su altura A un humano se les partiría una pierna o el cuello Pero los penacho amarillo no son los únicos Millones de aves marinas vienen a aparearse En las indómitas costas de las Malvinas Su líder sin duda sería el albatros de cejas negras Estos marineros de largas distancias Viajan con las corrientes de aire que producen las mareas Y permanecen suspendidos durante semanas Pero siempre regresan a sus aposentos en la superficie Las parejas se aparean de por vida y renuevan sus lazos Sí, mi amor, golpeame de nuevo Pero no todos aprecian sus hazañas Las caracaras, la maldición de los nidos Prefieren robar sus huevos La tasa de crímenes es altísima en las costas de Malvinas Pero hay una fuerte escasez de espacio Durante la temporada de apareamiento Más abajo en la costa, los pingüinos picos rojos Escogieron una residencia más acogedora Pero no vaya a pensar que la vida aquí es fácil Si los polluelos quieren su cena Deben atrapar primero a su madre Para probar sus instintos de sobrevivencia En esta costa no hay rocas Contra las cuales ser aplastados Pero un poco más afuera espera una amenaza peor Las orcas o ballenas asesinas Se mueven entre las olas Esperando atacar a su presa La aleta dorsal del macho Puede ser tan larga como un humano Debajo del agua la ballena está oculta De la vista del pingüino Cualquier salida es un juego riesgoso Debes quedarte con el grupo Estar solo es buscar problemas Y así atrapa su presa La orca asesina a su víctima En las Malvinas El intratable océano manda Pero las ballenas asesinas dominan Y comen pingüinos con gusto Patagonia Extremos de temperatura Entre 25.5 grados centígrados Y menos 1.5 grados centígrados Parques nacionales 31 Allí vive el zorro gris Localizado entre Argentina y Chile Nuestro asombroso viaje A través de Sudamérica Les llevará ahora A una estribación de los Andes Una tierra notable Donde los leones marinos pelean Los pingüinos se refugian Y enormes pedazos de hielo Son botados al mar Unos 800.000 kilómetros cuadrados De paisaje silvestre En el corazón de Argentina La Patagonia es la Sudamérica Más salvaje Este diverso escenario Es deslumbrante Cuando se hace visible A través de la nieve y hielo Transportados desde el glaciar Por los helados vientos Sobrepasando los 160 kilómetros por hora Es el lugar más ventoso de Sudamérica Hay que estar loco Para salir afuera A esta temperatura Pero el zorro gris No tiene alternativa El campo naturalmente refrigerado Mantiene una reserva de alimento oculta Desde principios de año Los pocos animales que siguen aquí Logran de algún modo Soportar la ventisca Y llegar al verano Pero tampoco es fácil en el verano Esta zorra gris Tiene cinco pequeños que alimentar Regularmente se muda Para mantenerlos seguros Pero a pesar del intenso cuidado materno Tendrán suerte si sobreviven Las olas del océano Son mucho más cómodas Para vivir que la tierra Los leones marinos Pueden hasta surfear un poco Con sus cuerpos Perfectamente diseñados Para la vida oceánica Justifican su reputación De grandes cazadores Pero la vida no es fiesta Para estos leones marinos Mucha población ocasiona peleas Por el espacio Pero los fiordos patagónicos Proporcionan cierto alivio Están repletos de animales Que a los leones marinos Les encantaría tener de vecinos Hay algún tipo de movimiento En la jungla Parece un burro Caramba Es un pingüino del cabo Es verdad que las aves Viven en los árboles Pero esto es absurdo Estos se ven un poco ridículos Pero no es un chiste Dejando atrás la seguridad Relativa de la tierra Este grupo va a pescar Pero estas aguas Ofrecen sus propios peligros Aquí hay muchas sardinas Para el que las busque Y lo único que las separa De los pingüinos Son los leones marinos Para los mejores cazadores Los bosques de kelp Son para cazar No para jugar Las opciones de los pingüinos Son limitadas O entran al agua O mueren de hambre Cualquiera que se mueva Con pereza Es presa fácil Para el león marino Habiendo escogido Su objetivo Los leones marinos Desollan a su víctima Antes de comer La vida aquí es dura Pero es parte De la vida salvaje De Sudamérica Que es muy rica En la Patagonia Atacama Uno de los lugares Más secos De la tierra Temperatura 50 grados centígrados Ubicación Chile Superficie 140.000 kilómetros cuadrados El continente suramericano Tiene extremos Que chocan Entre lo hermoso Y lo extraño Y que puede ser Más extraño Que un pingüino Viviendo entre cactus Puede ver todo esto En el Atacama Chileno El desierto Más seco Del planeta Que cubre Una superficie De 140.000 kilómetros cuadrados El chamuscado Atacama Puede pasar años Sin lluvias Las temperaturas Alcanzan los 50 grados Y no hay nada Que sorber Pero igual Los guanacos Un tipo de camello No se molestan Por el calor Pero hay una sorpresa Que solo ellos conocen El secreto De su triunfo En esta marchita Y enlodada tierra Está cerca La costa pacífica La brisa fresca Del mar Se condensa En una densa bruma Que arropa La costa seca Con pequeñas gotas De agua Cuando el rocío Baja a la tierra Estos camellos Disfrutan Su dieta vegetariana Los líquenes Prosperan En el empapado Ambiente Y los guanacos Prosperan por ellos ¿Qué tal Una ensalada De líquen? No Prefiero pescado Esperen Eso fue un pingüino En el desierto Es como encontrar Un oso polar En un bosque Absolutamente nada Es imposible En Sudamérica Sintiéndose más En casa Entre espinosos cactus Que entre relucientes iceberg Estos pingüinos de pumbo Estos pingüinos de pumbo Eligieron el lugar Más extraño Para vivir Las brisas naturales Del océano Bajan las temperaturas A nivel tolerable Para nuestros amigos De denso plumaje Pero el mar Es más que una simple Fuente de aire acondicionado Este es uno De los trechos De agua Más ricos Del mundo Pero los peces Son difíciles De atrapar Las anchoas Se juntan En una enorme Y reluciente Bola de peces Y confunden A los depredadores Que no pueden diferenciar Entre un pez Y otro Los intrépidos Delfines Comienzan Una batalla De la mente Su estrategia Es chapotear En la formación Y dispersar A las anchoas Con burbujas Y sonidos penetrantes Los pingüinos Se ocupan De los rezagados Y pronto Solo queda Una cascada De escamas De pescado Los pingüinos Y los guanacos En este desierto Parecieran tener La vida perfecta Hermosas vistas Reservas de comida El único problema Son sus Ruidosos vecinos La costa Está tomada Por 30 mil Leones marinos Que acaban De mudarse Quieren los peces Pero también Les gustan Los pingüinos Afortunadamente Para los pingüinos La nutritiva dieta De alimentos del mar Los mantiene Fuera del menú Al menos un tiempo Mira por donde Caminas Quizás les gusta Tanto vivir aquí Que no les importa Llenarse las plumas De arena Añas restringen El paso De las nubes De lluvia Al este Esta extraña Combinación De extremos Puede confundir A cualquiera El gran cóndor Sin embargo Domina estas montañas Es la más impresionante Ave voladora En la tierra Sus plumas Son tan largas Como un brazo humano Y tienen una Envergadura de ala Que lo transporta A lo largo De su territorio Observando Todo lo que aquí vive Los cautivadores Arquitectos Inca De Machu Picchu Están extintos Pero su cultura Continúa No se sabe Cómo los humanos Llegaron por primera vez A los andes Pero las culturas Andinas de hoy Les deben su espíritu De constancia Aislamiento del mundo Exterior Y lo más importante Llamas Y alpacas No hay mucho lugar En los andes Para una vida cómoda El cóndor Se debe valer Por sí mismo En algunos lenguajes Suramericanos Cóndor Significa Moneda de oro Pero la divisa Que se usa aquí Es la carroña La navidad Parece haberse adelantado Para estos animales Un cadáver En descomposición Es bastante carne Pero hay un sistema Jerárquico Y el zorro No está ni cerca Del tope El cóndor Impone el decoro Y todos deben Esperar su turno Y con una envergadura De ala De casi dos veces La estatura De un humano Nadie se queja El cóndor De los andes Se siente en casa Surcando los aires Y con una vista Como esta Nadie lo puede culpar Islas Malvinas Dos islas principales Y unas 776 isletas Temperatura 2 grados centígrados A 9 grados centígrados Hogar del pingüino De Magallanes Lugar Atlántico Sur Superficie 12.200 kilómetros cuadrados Rodeadas de uno De los mares Más peligrosos Del planeta Se encontrará Con una de las Más pequeñas joyas De Sudamérica Aquí se pueden ver Albatros surfeando Las corrientes de aire Y pingüinos Cabalgando las olas A 480 kilómetros De la costa de Argentina Se encuentran Las Malvinas Una serie De más de 200 islas Creadas de roca Que forman parte continua De la cadena montañosa Andina El brutal oleaje Golpea la costa insular Con fuerza tremenda Pero también me acarrea Grandes cantidades de peces Una despensa bien abastecida Para los mamíferos Y aves del área Pero ¿Cómo soportan Este embate? Las Malvinas Son un puerto ideal Durante una tormenta El agua rompe Desde el Antártico Las olas Del océano Son mucho más cómodas Para vivir Que la tierra Los leones marinos Pueden hasta surfear Un poco Con sus cuerpos Perfectamente diseñados Para la vida oceánica Justifican su reputación De grandes cazadores Pero la vida No es fiesta Para estos leones marinos Mucha población Ocasiona peleas Por el espacio Pero los fiordos patagónicos Proporcionan Cierto alivio Están repletos De animales Que a los leones marinos Les encantaría Tener de vecinos Hay algún tipo De movimiento En la jungla Parece un burro Caramba Es un pingüino Del cabo Es verdad Que las aves Viven en los árboles Pero esto es absurdo Estos se ven Un poco ridículos Pero no es un chiste Dejando atrás La seguridad Relativa de la tierra Este grupo Va a pescar Pero estas aguas Ofrecen sus propios Peligros Aquí hay muchas sardinas Para el que las busque Y lo único Que las separa De los pingüinos Son los leones marinos Para los mejores cazadores Los bosques de kelp Son para cazar No para jugar Las opciones De los pingüinos Son limitadas O entran al agua O mueren de hambre Cualquiera que se mueva Con pereza Es presa fácil Para el león marino Habiendo escogido Su objetivo Los leones marinos Desollan a su víctima Antes de comer La vida aquí es dura Pero es parte De la vida salvaje De Sudamérica Que es muy rica En la Patagonia Atacama Uno de los lugares Más secos De la tierra Temperatura 50 grados centígrados Ubicación Chile Superficie 140 mil kilómetros cuadrados El continente Suramericano Tiene extremos Que chocan Entre lo hermoso Y lo extraño Y que puede ser Más extraño Que un pingüino Viviendo entre cactus Puede ver todo esto En el Atacama Chileno El desierto Más seco Del planeta Que cubre Una superficie De 140 mil kilómetros cuadrados El chamuscado Atacama Puede pasar años Sin lluvias Las temperaturas Alcanzan los 50 grados Y no hay nada Que sorber Pero igual Los guanacos Un tipo de camello No se molestan Por el calor Pero hay una sorpresa Que solo ellos conocen El secreto De su triunfo En esta marchita Y enlodada tierra Está sé Esto requiere Algunos trucos Que desafían a la muerte Hasta Jackie Chan Podría observar Y aprender de ellos Con sus patas fuertes Buena estabilidad Y garras con ganchos Pueden aferrarse A la superficie Pero es su denso Y acolchado recubrimiento Lo que amortigua Los impactos del mar Cuando logran Sobrevivir a las olas Los saltarrocas Nos enseñan De donde les viene El nombre Escalan riscos De 30 metros Hasta los nidos Un logro Nada despreciable Pueden saltar Distancias De tres veces Su altura A un humano Se les partiría Una pierna O el cuello Pero los penacho Amarillo No son los únicos Millones de aves marinas Vienen a aparearse En las indómitas costas De las Malvinas Su líder Sin duda Sería el albatros De cejas negras Estos marineros De largas distancias Viajan Con las corrientes De aire Que producen las mareas Y permanecen suspendidos Durante semanas Pero siempre regresan A sus aposentos En la superficie Las parejas Se aparean De por vida Y renuevan Sus lazos Si mi amor Golpeame de nuevo Pero no todos Aprecian sus hazañas Las caracaras La maldición De los nidos Prefieren robar Sus huevos La tasa de crímenes Es altísima En las costas De Malvinas Pero hay una fuerte Escasez de espacio Durante la temporada De apareamiento Más abajo En la costa Los pingüinos Picos Rojos Escogieron una residencia Más acogedora Pero no vaya a pensar Que la vida aquí es fácil Si los polluelos Quieren su cena Deben atrapar Primero a su madre Para probar Sus instintos De sobrevivencia En esta costa No hay rocas Contra las cuales Ser aplastados Pero un poco más afuera Espera una amenaza peor Las orcas O ballenas asesinas Se mueven Entre las olas Esperando atacar A su presa La aleta dorsal Del macho Puede ser tan larga Como un humano Debajo del agua La ballena está oculta De la vista del pingüino Cualquier salida Es un juego riesgoso Debes quedarte Con el grupo Estar solo Es buscar problemas Y así atrapa Su presa La orca Asesina A su víctima En las Malvinas El intratable Océano Manda Pero las ballenas Asesinas Dominan Y comen pingüinos Con gusto Patagonia Extremos de temperatura Entre 25.5 grados centígrados Y menos 1.5 grados centígrados De Argentina La Patagonia Es la Suramérica Más salvaje Este diverso escenario Es deslumbrante Cuando se hace visible A través de la nieve Y hielo Transportados Desde el glaciar Por los helados vientos Sobrepasando Los 160 kilómetros por hora Es el lugar Más ventoso De Suramérica Hay que estar loco Para salir afuera A esta temperatura Pero el zorro gris No tiene alternativa El campo naturalmente Refrigerado Mantiene una reserva De alimento oculta Desde principios de año Los pocos animales Que siguen aquí Logran de algún modo Soportar la ventisca Y llegar al verano Pero tampoco es fácil En el verano Esta zorra gris Tiene cinco pequeños Que alimentar Regularmente se muda Para mantenerlos seguros Pero a pesar Del intenso cuidado materno Tendrán suerte Si sobreviven Las olas del océano Son mucho más cómodas Para vivir Que la tierra Los leones marinos Pueden hasta surfear Un poco Con sus cuerpos Perfectamente diseñados Para la vida oceánica Justifican su reputación De grandes cazadores Pero la vida No es fiesta Para estos leones marinos Mucha población Ocasiona peleas Por el espacio Pero los fiordos Patagónicos Proporcionan Cierto alivio Están repletos De animales Que a los leones marinos Les encantaría Tener de vecinos Hay algún tipo De movimiento En la jungla Parece un burro Caramba Es un pingüino Del cabo Es verdad Que las aves Viven en los árboles Pero esto es absurdo Estos se ven Un poco ridículos Pero no es un chiste Dejando atrás La seguridad Relativa de la tierra Este grupo Va a pescar Pero estas aguas Ofrecen sus propios peligros Aquí hay muchas sardinas Para el que las busque Y lo único Que las separa De los pingüinos Son los leones marinos Para los mejores cazadores Los bosques de kelp Son para cazar No para jugar Las opciones De los pingüinos Son limitadas O entran al agua O mueren de hambre Cualquiera que se mueva Con pereza Es presa fácil Para el león marino Habiendo escogido Su objetivo Los leones marinos Desollan a su víctima Antes de comer La vida aquí es dura Pero es parte De la vida salvaje De Sudamérica Que es muy rica En la Patagonia